Hola a todos somos Kukura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a un vídeo particular, un vídeo especial, vamos a dejarlo ahí Un vídeo que no, pues bueno, no siempre suele salir esto, ni en los directos, ni nunca, suele salir pocas veces, pero cuando pasa pues es gracioso Y bueno, lo que pasó en esta partida que os traigo hoy, que es un dúo con mi amigo Doctore, bastante, bastante guapo Y la cosa es que me llamaron por teléfono y tuve una conversación bastante interesante mientras que estaba cayendo en el autobús Y pues no sé, me gustó como quedó el vídeo, me gustó la partida, digo pues la subo, porque además la partida está guapísima, pues la subo Y así ya tengo vídeo para mañana, así que nada, espero que os guste un montón, si os ha gustado dejad un like y suscribiros si no lo estáis Y ahora mismo estaré en directo en Twitch dándole caña a Solo vs Squads, que quiero ya empezar a darle caña a Solo vs Squads Que ya va tocando, ya va tocando, tocando, tocando el tambor Barrita, un van y el nick, así es Me está llamando desde Barcelona, Cataluña ¿Aló? ¿Aló? ¿Bienes tarde? ¿Sí? ¿Hola? Soy Sara, el día voy a la compañía de Budaphone para ofrecerme un hombre tanquilla de un hombre que tiene interés de casa? Eh, sí Vale, la llamada era diferente de un descuento muy bueno ¿Podemos comprobarlo? No, pero es que ¿Puedo hacer la información correcta? Dígame Señor, es que estoy con Movistar y me gusta Con nosotros también le gusta, le va a gustar Porque vas a tener más ventas más, un servicio de calidad y vas a pagar menos servicio Ya, pero es que A ver Vale, es que ellos me ofrecen cosas que no creo que me ofrezca usted Vale, ¿qué quieres decir como Movistar? Dime Me dan pan bimbo gratis ¿Qué te dan? Pan bimbo todos los meses Todos los meses, ¿cuánto estás pagando con ellos? Porque nosotros también tenemos un descuento de 50% muy interesante ¿Tiene fibra con ellos? Sí, 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 100 megas simetrío Dile, pero si no hay algo más pan bimbo me voy, si no nada Pero tienes pan Pan bimbo, si no nada Sí Pan bimbo, bimbo Sí, sí, no, que yo también A ver, explícame como esto A ver Vale, vale Vamos Vale, yo si quieres me puedo pasar con vosotros Pero me tenéis que dar 3.000 de material todos los meses 100 de madera O sea, mil, perdón, mil, perdón Mil de madera Mil de ladrillo Y mil de metal ¿Cómo? No, 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 va en serio A ver, ¿cuándo vamos a comerte la prensa? Primero ya hablaremos ¿Y en qué prensa estás? Yo ahora mismo estoy en twitch.tv Y usted me ha llamado Y me está interrumpiendo Pero a ver, que sin problema ninguno Yo le cojo el teléfono A ver, soy de Barcelona Estoy trabajando en Barcelona Está, usted, usted, usted está trabajando En Barcelona Pero que usted está trabajando ahora mismo Sí, claro Yo también Me trabajo, estoy haciendo, me trabajo Por eso estoy llamando Si me interesaría de escucharme Vale Si no, no pasa nada Lo que usted quiere Vale, pues ya está ¿Cómo? ¿En qué prensa estás aceptada Para comprobar la cobertura? ¿Cómo te llamas en Instagram? Dígame No, que se ha ido Que no, que es que yo Yo estoy contento con movistad Juradísimo Yo estoy ahora mismo En Extremadura vivo yo ¿Sabe dónde está eso? Como está en España Juradísimo que está en España Te lo prometo A ver, a ver, una cosa Estás contento con la otra compañía Yo soy francesa Para que se lo sepas ¿Vale? Ah Soy francesa ¿Vale? He trabajado así ocho meses Bien, bien Felicidades Felicidades por el mundial Sí, gracias Nada A ver A ver ¿En qué provincia me exististe? Para comprobar la cobertura Porque si es que nosotros También vais a estar muy contentos Y no vas a perder nada Escucha la oferta Si le interesaría Bienvenidos Y no, no pasa nada Vale, vale Escucha la oferta Escucha la oferta Vale Dígame ¿En qué provincia estás? Eh Yo vivo en un pueblo Vale Dime la provincia Badajoz ¿Sabes dónde está eso? Badajoz No, pero ¿En la educación cuál es? No, no Dímela tú Que no me interesa Porque la voz La voz de un hombre El carácter de un chico De un niño Perdón Señora Pero me gusta Movistar Lo siento Ya, pero Que no Que no Pero que me gusta Movistar Me voy a quedar ahí Que pesado Que pesado Y me cuelga Que es porque O sea Me llama pesado a mí Cuando ha sido ella La que me ha llamado Pero ¿qué dice? Los dos doctores En la zona Yo voy para allá Corre Living, living Running, running Tú te zones Le digo Que a mí me gusta Movistar Y me dicen No, pero es que una oferta Que a mí me gusta Movistar Que pesado Eh, hija de puta Me ha dicho Tienes voz de un hombre Y tienes el carácter de un niño Eh, hija de puta El viejo Me ha echado La hija de puta ¡LOS TARES, TIO! ¡LOS TARES! 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 Pero es que yo no le he troleado, le he troleado doctor Agasso No, no, no No Ha sido ella la que ha llamado, ¿no? Ha sido ella la que ha llamado Y dice, que me dan pan bimbo Y dice, pan bimbo Yo le puedo ofrecer un 50% Y dice, pero me dan pan bimbo Ay, Dios mío Es que se me notaba que tenía el acento así un poco Hostia Dame algo, primo, de Mike and Mike Una secundaria, porfa Y de balas Va, macho, pues pides poco, macho Va, va A la izquierda, pero bueno, tira zona, tira zona Running, running Tranquilo, maquimado Primo de Yaget-chan Está aquí el doctor de Pollo, chaval Oye, ¿para qué estoy viendo yo? Espérate tú, que no He empezado yo directo Ahí está Pero vas a ver, doctores, yo conozco si quieres Si estás haciendo algo No, espera, espera No, no, ya sé Rani, Rani Oye, tú, dame fama o algo, ¿no? Tú me dices, que pesado Y me cuelga No, pero lo agradecido Ya que había dicho ¡Me dan papipo! ¡Pasic puta corteza! Pobrecilla, tío Pobrecilla, realmente Bueno, no es el chance O ha dado pena, realmente Bueno, a ver Ha perdido dos minutos de su vida Nomás Y son las risas Le quedan todavía siete horas Y cincuenta y ocho minutos Pa' acabar la jornada Está bueno Hay gente delante Conduce, conduce, conduce ¡Madre, madre! ¡Tira, tira! ¡Dale con eso! ¡Vamos, primer de Ayaquichan! ¡Que nos tumba! ¡No ha dado! ¡Vamos! ¡De arriba, de arriba! ¡Me va a arrematar! ¡No ha dado! ¡Vamos, dispara la... ¡Ah! ¡No ha dado! Y viene otro ¡Vamos, volando, eh! ¡Lanzadera! ¡Viene el topo del lanzadera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tira, tira para arriba Están fuera, eh Voy yo, voy yo Tiene que ir abajo, ¿no? Ahí otro, ahí otro Aquí abajo, abajo Ahí que no tengo Madre mía, soy el primo de Mike and Mike Toma, un franquillo ahí Pilla el bote, pilla el bote De heavy, perfecto Madre mía, como carreo, tú Vale, hay que irse a zona, eh Está, bueno, no está tan lejos ¡Ay! ¿Están escuchando? ¿En serio? Eh, vale, espérate ¿Pero están ya en directo? ¿Hacen multi-twitch por ahí o algo, no? Escucha doble, espera Creo que escucho un coche Sí, un coche, tú, tú, tú A ver A ver, a ver, a ver, escucha Bien Muy bien, me ha quemado Espera, espera Espera, esto no nos toman No nos Hola ¿Me estoy escuchando mal? Si, me trae un El título del video No he dicho que pongan nada Se llama Jugando duos con el papa Gente, gente No le he dado 75 Toma, lanzaré aquí Tengo 20 baterías Toma, toma Te he tirado Vamos, vamos Clean up, clean up Clean, 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 clean No queda nadie Ah, sí, hay gente aquí Autores Ah, se han pirado, creo La van a venir volando para abajo Pues ya lo digo Efectivamente Me han tirado en picado aquí Hacia nuestra lanzadera La van a 180 ¿Dónde va? Puto Santin Banky Este de mierda ¿Nos podemos meter nosotros Por una de estas de bola? Sí ¿Para qué hacemos? Estoy desconcentrado Está pirándose Nos metemos por una de estas de bola Vamos a jure, vamos a jure el D1 Vamos, vamos a la lanzadera Si no la dan Bueno, no está fuera Ahí está Ahí Muerto, 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 muerto No tiran, no tiran Buena, buena Edugon, gracias por la sub Bienvenida Ruka, suerte Bienvenida a ti también Chavalín Juanito ¿A usted también? ¿Pero qué pasa, Fiorella? Eh, eh, 150 Doctor Hola, hola, hola Mírame, ¿ahora? ¿Ahora vas a rullo? Ah, me partió más claro, chaval ¿Cuál? Eh, pues la construcción es esa ¿Uno no queda de 200 metros? No, 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 el otro es un puto rubio, chaval Hay un video en YouTube, lo pueden encontrar, Eagles Está ahí, está ahí en el fucking cono ¿Cómo tú dirías? No, no digas como la gente, tío El tío es un makiman de la vida Y le tengo que pegar una mierda guantazo al muchacho Eh, ¿por qué me ha dado una gu... Ah, el otro Eh, esto, ¿qué es mi...? Eh, yo no quería eso, chaval Sí, los makiman por si acaso ¿Tú tuve mi heavy? Heavy, ahí hay uno Sí 270 mi récord Hoy Rike se ha hecho un récord de... 280 y pico, ¿sabes? ¿Y de eso he dado yo? Sí, yo tan, yo en mi máximo es 270 y algo, creo No, no lo acuerdo Gente en... Allí Allí, sí Nooo Es como si yo escuchaba dos veces al mismo tiempo Se escucha raro, bueno Eh... Hostia, puede ser... ¡Hala! ¡Buma! Le he dado Han tirado más abajo ¡Wii! ¡Si la ha chupado! A ver si me hace un preferido guapo, eh Esos pocos no son malos Ahora es que lo oprimos de Makin Min Ahora ya no piqué ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No tengo un automático, la puta rata! Hay gente en N ¿Habemos esto? Ah, pero los DN son malos ¿Y estos que hacen con los automáticos, tío? ¡Los ratones! Cuio ¡Deme, déme! ¡Woo! ¡With la bigACCE! ¡NOO! Venga Hay esa lanzadera Doctor, tú quítame cosas Vuelame, vuelame, vuelame Ah, ni de coña, que te lo subí Con los perros que en el automatic, eh Tú dame, dame ¿Quieres? Dame, venda, por si Venda, venda, vale, dame los mini Vale, a ver si puedo solucionar el sonido ¿Por qué se te escucha a ti mal, dicen? Vale Bueno, entonces, si se escucha mejor ¿Se escucha mejor, José? ¿Tienes algo pa' volar o algo? Pa' volar no Ni cama ni nada Una trampa Coño, estoy mis cliqueando que flipas Ah, los veo, los veo, doctores En 195 Ah 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 Dame Tírame con el, con el rocket M Y dame mini, porfa Hola Hola Me ha dado con el, con el, con la, con la, con la, con la, con la, los rock, que de mierda Malo, malo Adiós, doctores Muchas gracias, chaval Ángel 17 Bienvenido, eres primero, chaval El primero de mucho Vale, hombre Eh, me acaban de suscribir, tu el primero El primero Mamá De fish Gracias Muy bien, Ángel Gracias, tío Pero, doctores, tienes que decir algún plan que, que marque la diferencia En plan, bienvenido a los doctores pollositos Bienvenidos A los, doctores pollositos, doctores pollositos Bienvenido a la familia de los schwarzenages Bueno, esa, esa, esa era de calentamiento, porque estaba con la mierda del sonido y no estaba concentrado Dentro de ahora, ya empiezan las buenas Si quiero suscribir, pues suscribirte Jajaja Si quiero suscribir, por favor Hostia, muchas gracias, Paco, por la suscripción Buah, ese le vuelve a la boca Bienvenido a los, bienvenido a los schwarzenages, pequeño Jajaja A los 10, eh Vaya, vamos a empezar a limpiar TING TING Bah, los C4 nos va a hacer una mierda ahora, eh Tu, me ha caído el ratoncillo, chaval Pero chavales Bienvenido ¿Dónde está la gente, tio? Te lo puedo Gracias por los builds delta, tio Pero esto, esto nos va Ah, claro, es que, ya como he pedido lo del afiliado este, ya me pueden dar, ya me dan bits O sea, ya me pueden dar bits Claro Claro, panceta Ah, pero es que eso no lo envía y te lo tienen que aceptar No te he escuchado No, no, que yo no he sido afectada nunca, tú Tú has sido directo, ¿no? Yo, yo diri... Di... Está ahí, está ahí, está ahí Eh, con la... con la... con la... con la... con la... eso Ahí, ahí, ahí Está el revólver, es tú ¡Mete! ¡Hostia! ¡Hostia! Tú, 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 que es un bot movidito Se tira las capturas, tío, ahora la raza, tú ¡Pure serio! Al final se desletea, tú ¡Tú, tú! ¡Me pongo la zona! ¡No! Escucha, 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 silencio, silencio, silencio Ha aparcado ¿Te ha hecho? La fotito No se ha escuchado, tío ¿Por qué no? No se ha escuchado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se ha escuchado!